Los números ordinales son primero, segundo, tercero y se emplean para indicar una posición. El primero es el de verde, el segundo el de rojo, el tercero el de azul y así sucesivamente. Para indicar una orientación, ve recto o de frente. Ve a la izquierda, ve recto o de frente. Ve a la derecha, ve de espaldas. Ve de lado, ve recto o de frente. ¡Gracias! Gracias.